El niño en la alta noche despertó de soñar y el mundo todo era miedosa oscuridad soñó cosas terribles y así quiso llamar a su mamá dormida tierna seguridad pero una estrella ardía desde la inmensidad y el niño pensativo quedó mirándola esa noche en Belén era la claridad el Redentor nacía en cuna de humildad el niño entonces vivió su juego personal por toda la familia que era la humanidad que no haya niños tristes en esta Navidad perdido nazareo por tu vino y tu pan que la palabra guerra no suene jamás porque con cada muerto te crucificará que no haya niños tristes en esta Navidad te pido nazareno por tu vino y tu pan que la palabra guerra no suene nunca más porque con cada muerto te crucificará volvió a dormir en el niño pero en la oscuridad su frente a la estrella de Navidad su frente a Dios en la virtud y en la tierra la paz para todos los hombres de buena voluntad y la gente te crucificará 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 Gracias.